Los norteamericanos parecen estar igualmente divididos entre si creer o no que la especie humana está relacionada biológicamente con otros animales o si fuimos creados especialmente como parte de una racha de milagros. Incluso nuestros políticos, todos al parecer, están inmiscuidos en esta controversia, pero aún así es difícil encontrar por lo menos a uno que sepa de qué trata. ¿Por qué será que hay tanta preocupación en primarias y secundarias acerca de enseñar la teoría de la evolución, y sin embargo, hay un consenso total entre la comunidad científica alrededor del mundo de que la evolución es el pilar de la biología moderna, así como una realidad demostrable históricamente? Mucha gente no entiende de ciencia lo que es, cómo funciona, lo que son teorías e hipótesis o incluso su propósito subyacente. Tristemente, incluso integrantes de la Secretaría de Educación y muchos maestros necesitan educación antes de que podamos confiarles la responsabilidad de cómo y con qué educarán a nuestros hijos. Y por eso es que he decidido hablar y tratar de ayudar en lo que pueda. Para entender adecuadamente la evolución, no solo tienes que entender cómo ser científico, lo cual es truculento para mucha gente, sino que también tienes que saber algo de biología celular, genética, anatomía, geología, paleontología en particular, así como de sistemas ambientales, tectónica, química atómica y especialmente taxonomía, de la cual mucha gente no sabe ni papa. Mucha de la gente que acepta la evolución también tiende a saber mucho de cosmología, geografía, historia, sociología, política y por supuesto, religión. Pero para creer en el creacionismo, no tienes que saber nada, de nada. Y es mejor así. Porque el creacionismo se basa en la ignorancia, no es investigación seria, es un timo, un fraude que explota a la gente común y corriente predando sobre sus más profundas creencias y miedos. La apología creacionista depende de datos mal interpretados y citas desactualizadas y fuera de contexto y usa definiciones distorsionadas, si es que usa definiciones. Básicamente hay dos tipos de creacionistas. Los profesionales o creacionistas políticos. Estos son los activistas que lideran el movimiento y son quienes regular y deliberadamente miente para promover su propaganda y los otros son los ingenuos y fácilmente engañables seguidores, comúnmente conocidos como borregos. Conozco muchos cristianos intelectuales, pero no logro hacer que vean a los televangelistas porque, o ya saben, cuán farsantes son o no quieren averiguarlo. Pero eso solo permite que una fracción radical proclame el apoyo de las masas que dicen representar. Así que no hay nada que los detenga. Los creacionistas profesionales hacen dinero a manos llenas con fraudes de sanación de fe o quitándole dinero a viejitas por alabanzas o vendiendo libros y videos en sus seminarios y licenses en donde tienen respeto inmerecido como líderes poderosos. Todos dicen tener conocimiento que no tienen e incluso algunos dicen tener doctorados que no se han ganado. Usted es un científico, ¿no es así? Así es, tengo un doctorado en verdadología de la Universidad Cristiana. De no ser por este timo, tendrían que volver a vender carros usados, drogas milagrosas y fraudes de telemercadeo. Nunca cambiarán de parecer sin importar el costo para los demás. Así que es obvio que es a los borregos a quienes intento llegar, para que así dejen de serlo. Y dejen de alimentar a este movimiento manipulador. Porque una cosa es creer en algo que tal vez sea cierto, como Dios en general o el cristianismo específicamente, aunque ninguno puede ser sustentado o comprobado de ninguna manera objetiva. Pero es algo muy distinto el voluntariamente engañar a otros para que crean cosas que definitivamente no son ciertas, como el creacionismo. Especialmente cuando podemos probar que quienes hacen esto saben que sus argumentos son falsos y saben que le mienten a nuestros hijos y quieren seguir haciéndolo bajo el disfraz de educación. El creacionismo extorsiona el apoyo por medio de presión, prejuicio y propaganda paranoica, y se vende a sí mismo, con eslogans cortos y simples que llaman la atención de quienes no quieren pensar mucho o de quienes tienen miedo de cuestionar sus creencias. Lo peor de todo es que prohíbe el pensamiento crítico y promueve el anti-intelectualismo, y está basado en por lo menos una docena de falsedades fundacionales. La primera de ellas es la idea de que aceptar la evolución requiere el rechazo del teísmo, si no es que de toda creencia religiosa o espiritual también. Durante décadas, aquellos detrás del movimiento creacionista han intentado arduamente presentar la ilusión de que uno no puede aceptar la evolución y aún así creer en Dios. Saben que no es así, pero aún así quieren que pienses que la evolución es atea, y que o es la evolución sin Dios, o Dios creando sin la evolución. Esa ha sido su propuesta central desde el inicio del movimiento, pero esta supuesta controversia nunca trató sobre si hay o no un Dios. Mucha gente cree en Dios, y creen que tiene el control de todos los eventos aparentemente aleatorios de nuestras vidas. Esto aplica para mucha de la gente que acepta la evolución también. Muchos de ellos creen en Dios y creen que Dios tiene el control de la evolución, y que la evolución, como cualquier otro sistema en la naturaleza, es parte del diseño de Dios. Del par de cientos de diferentes, violentas y conflictivas denominaciones del cristianismo, la más grande y por mucho es el catolicismo, seguido por la ortodoxia. Ambos han dado su apoyo a la evolución y rechazado al creacionismo. El Papa Benedicto describió a la evolución como una realidad enriquecedora, y describió al creacionismo como absurdo. Los dos papas, antes que él, aconsejaron a los cristianos alrededor del mundo a considerar la evolución como más que una hipótesis, y que no temieran aceptarla, pues no ponía en tela de juicio su fe en Cristo. Los pioneros de la ciencia evolutiva eran todos cristianos, incluso Darwin, y muchos de los proponentes de la ciencia evolutiva moderna son cristianos al día de hoy. Por ejemplo, el microbiólogo el Dr. Ken Miller, quien testificó contra el diseño inteligente en el juicio de Kitzmiller vs. Dover, es católico. Otro proponente de la evolución, el Dr. Robert T. Bakker, quien tiene doctorados de Harvard y Yale, es no solo uno de los paleontólogos más reconocidos a nivel mundial, sino que también resulta ser un predicador pentecostés creyente de la Biblia, aunque él interpreta el Génesis diferente a como lo harían los literalistas. En su libro, Huesos, Biblias y Creación, dice que tratar a la Biblia como historia común es degradar su significado eterno. Uno de los primeros genetistas, Teodosius Doshensky, era un cristiano ortodoxo que muchas veces profesó su creencia de que la vida fue creada por Dios, pero que nada en la biología tenía sentido si no era la luz de la evolución. Todos estos hombres concordaron que aun si existe un Dios, y aun si ese Dios es el Dios cristiano, y aun si ese Dios creó el universo y todo en él, que es algo que todos creen, la evolución seguiría siendo mayormente cierta, y el creacionismo estaría equivocado por completo. De todas las naciones desarrolladas a lo largo del cristianismo, solo los Estados Unidos tienen un significativo número de creacionistas, y son la minoría incluso aquí. Y cualquier otro país predominantemente cristiano tiende a considerar al creacionismo como una fracción radical e incrédula, si no es que loca, la cual es casi exclusivamente un fenómeno norteamericano, el cual no es tomado en serio en ningún otro lado. Encuesta tras encuesta revela que alrededor del mundo la mayoría de los evolucionistas son cristianos, y la mayoría de los cristianos son evolucionistas, así que la evolución no es sinónimo de ateísmo, y el creacionismo no es sinónimo de cristianismo. La mayoría de creacionistas ni siquiera son cristianos. Hay muchos millones más de creacionistas musulmanes e hindúes que cristianos. Sin importar qué religión profesen, el creacionismo puede ser definido colectivamente como la fracción de creyentes religiosos que rechazan a la ciencia, no solo las conclusiones de la ciencia, sino sus métodos también, y me refiero a todos, desde el uniformitarianismo y el naturalismo metodológico hasta el proceso de revisión comunitaria y el requerimiento de que toda afirmación positiva se base en evidencia comprobable. Esta gente se fía, en vez de eso, de la fe ciega en la autoridad asumida de sus fábulas favoritas. En cualquier caso, el creacionismo es una creencia supersticiosa, dogmática y obstinada que dice que todos los miembros de grupos taxonómicos aparentemente no relacionados no evolucionaron naturalmente, sino que fueron creados mágicamente. Que plantas y animales fueron literalmente sacados de la nada, completamente formados en su estado actual, sin relación con cualquier otra cosa, a pesar de toda indicación de lo contrario. Los creacionistas tal vez se pongan del lado de las religiones abrámicas occidentales, siendo este el mito judío-cristiano-islámico, en las cuales hay versiones conflictivas de los mismos cuentos, o tal vez pertenezcan a una de varias religiones orientales donde las historias sagradas de la creación son más viejas, completamente diferentes y dedicadas a otros dioses y panteones. Pero en cada caso, el creador propuesto es sobrenatural, lo que significa que no es parte de la realidad perceptible. De ahí que no pueda ser detectado por cualquier medio comprobable y solo puede asumirse que existe por motivos sentimentales subjetivos o como resultado del adoctrinamiento cultural en lugar de por cualquier evidencia medible o razonamiento lógico. En otras palabras, no hay forma de decir si en realidad está ahí. Lo peor de todo es que tampoco hay forma de distinguir los fantasmas o dioses de nadie de los seres imaginarios recién inventados por algún ser primitivo tampoco. Esto no significa que Dios no existe, pero sí que la ciencia no puede decir nada al respecto, porque aun si los dioses existen, no lo parece, y aparentemente así lo quieren, siendo que todos los libros sagrados exigen que se crea en ellos solo con fe. Y como no hay nada que nadie pueda verificar y de ahí saber que en realidad es correcto acerca de los dioses, entonces la ciencia es incapaz de hacer comentarios acerca de ellos, porque la ciencia solo puede investigar cosas con evidencia demostrable que puede ser comprobada o medida. Desde la perspectiva creacionista, el método o mecanismo de creación usado por estos seres místicos no es más que un hechizo de golem, en donde estatuas de barro son animadas con un encantamiento, o es un conjuro en el cual plantas y animales modernos y complejos son llamados a la existencia. Así es, palabras mágicas que hacen que animales adultos completamente formados aparezcan de la nada, o Dios simplemente desea que existan y lo hacen. ¡Eso es todo! En realidad no hay más que eso. Pura pinche magia por definición. Recuerden eso la próxima vez, que escuchen cualquier cosa de un científico creacionista. Así que para aquellos que creen en Dios, la verdadera pregunta es, ¿cómo Dios creó? Y si fue por uno de varios sistemas naturales inextricablemente integrados que aparentemente diseñó, o si simplemente guiñó, movió la nariz, le pidió un deseo a una estrella y dijo, ¡Abracadabra! 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 Gracias por ver el video.